Hola que tal banda, los saluda Kilder, esta vez les traigo un video en el cual voy a hablarles sobre el wobble, el cual es característico en el gen spider o bien en las combinaciones que se den con la fase spider, en este caso les estoy mostrando mi spider albino, el cual presenta un wobble bastante notorio y pues bueno la pregunta del millón, ¿qué es el wobble? Bueno el wobble es un problema neurológico el cual afecta a la serpiente pues no dejándola controlar la parte superior de su tronco, del cuerpo o bien pues que a veces van a ver que la cabeza como que les tiembla, ¿qué problema me puede originar el wobble? Bueno en el caso de mi spider albino el problema que tiene es que no puede cazar el alimento vivo porque cuando ella quiere cazarlo se equivoca y no atina al momento de atacar, entonces yo tengo que sacrificar las presas para poderla alimentar, solamente así es como ella puede alimentarse, de ahí en fuera pues no hay ningún otro problema, yo no he visto un problema que sea de consideración Y también les tengo que comentar que el wobble pues no es siempre igual, en algunas spiders los van a ver de mayor forma, más visibles y en otras ni cuenta se van a dar que tiene wobble Este video espero les sirva banda como información al momento de adquirir un spider por si no lo sabían, pues ahora ya lo saben banda, y pues bueno ahí les dejo los datos si quieren contactarme por twitter, por el xbox, el play ahí para echar unas partidillas o bien si quieren ver más videos chequen mi otro canal, ahí les dejo los datos para que se den una vuelta o bien me agreguen, espero el video les haya gustado banda, nos estamos viendo, bye